Oiganme bien lo que voy a decir en esta historia que voy a contar Yo sé que a muchos me gustará ir con el grupo a bailar Aquí está el ritmo de rock que hay que vibrar así Con la chamarra de cuero crecí, con la guitarra para tocar Y en la tarde pude volar con la música y la mesa Y todo esto al ritmo de boca Cantemos en flor, toquemos en flor, bailemos en flor Todos los que tienen que amar en flor Y en la mezcla yo puedo bailar Y a mi chamaca le voy a enseñar Algunos pasos que la armonar No sabemos que sin descansar Y todo esto al ritmo de boca de amor Cantemos en flor, toquemos en flor, bailemos en flor Todos los que tienen que amar en flor, cantemos en flor, toquemos en flor, bailemos en flor Todos los que tienen que amar en flor, cantemos en flor ¡Gracias!